El presidente del club de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Árez de Parga, dio a conocer a José Jesús Ramírez como el nuevo director deportivo de Pumas, de cara a la apertura 2019. Chucho Ramírez, quien fue campeón del mundo con la selección mexicana Sub-17 en 2005, será el encargado de la diligencia deportiva con Pumas y tratará de disipar el trago amargo sufrido en las últimas temporadas. Jesús Ramírez agradeció la confianza que tuvieron al elegirlo. Además, espera reunirse con el estratega felino Bruno Marioni para analizar lo que ha sucedido en la temporada y ver la situación con tranquilidad para evitar una solución a la ligera. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.